Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo están? Iniciamos a ver, Steve. Iniciamos a ver. Ayer hablamos de las concentraciones. Ayer hablamos de qué? De las concentraciones, de las molaridades. No les gusta decirles, sino a los químicos. ¿Qué tal, Juliana? La molaridad no les sirve a nadie. ¿A quién? A los químicos. Y a los arteriólogos. Pero uno en la calle no nos pide, por favor, un jugo con cuatro molas. Nadie. Por favor, me das un café al 20%. Nadie. Pero es parte del conocimiento científico y es parte de un consenso que hay en el mundo entero. Una persona educada y alfabetizada científicamente debe de conocer los procesos químicos de la naturaleza. Para eso se llama la ciencia natural. Se encargan de ello. De poder explicar qué pasa. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios de clases. Usted sabe, bueno, le repito a todo el día. Digo lo mismo porque todo el día trabajó esto. Esto no es de saber. Esto es de ser habilidoso. En ciertas habilidades. Todas las... Ítems o las preguntas tienen una habilidad asociada. Y pues la manera de evaluarlos es haciendo, creando algunas afirmaciones como, bueno, vamos a interpretar. Vamos a observar. Yo doy filosofía de casualidad. No. Pues se debe filosofía de las ciencias. Pero de filosofía... Algo de filosofía, sí. Gracias, señor Presidente Evertz. ¿Perdón por la tendanza? Tuve un problema con internet. Estaré pendiente de sus preguntas. Dice Diana. Diana G, que es muy... No sé cuál es la... La G, la G. No sé qué es G, pero es Diana. Gracias, bienvenida. Chacha. ¿Cómo vas? Sí, no. No, no, perro. Obviamente. Vamos a hacerle. Chachos, bienvenidos. Vamos a mirar a estas preguntas. Yo ya aviso que han tenido muchos videos asincrónicos. Y una clase con los profes acá. Ay, qué son las leyes. La ilusa. Que Boyle. Lo único que les puedo decir es que... Diana Gómez. Ah, bueno, Gómez. Ok. Yo lo único que les puedo decir de Boyle fue que Boyle montó en... Boyle montó en... En Globo. Por año 1600. Cuando el tirano mandó. 1600. Imagínate. Que montando... Que dice que montando en... En Globo, je loco. Entonces... Pues interesante. Interesante, pero... Y varias personas, ¿no? Los Kelvin que usamos. Esos Kelvin son... Es un honor a... Lord Kelvin. Señor por allá... El calórico y... La filosofía de las ciencias. Pero ya ustedes conocen todas esas... Todas esas, ¿qué? Todas esas leyes. Vamos a ponerlas un poco en contextos diferentes. ¿Listo? Solamente por recordarles lo que les dijo el profe. O el profe les ha dicho. Lo que las han visto todas. La ley de Gailusa. Que no se cose. Entonces que... Hay una ley combinada. Y hay una ley... Una ecuación de estado. Una ecuación de estado tiene un fundamento muy chévere. Y es que... Pues... No depende de los estados finales iniciales. Está allí. Y esa es la que... Mi menos que les mostraron esa. Es la que hay que tener en cuenta. Porque siempre asumimos... El gas... Casi siempre nos van a decir que se comporta como un ideal. Esta es la ley de estado. La fórmula de estado de los gases ideales. Ley... De... Es... A... Do. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cómo la recuerdan? Pues hay muchas maneras. Yo creo que les habrá dicho algunas. Yo pensé también algunas. ¿Sí les dijeron algunas de cómo recordarla o no? Siempre nos la van a dar. Pero igual hay que tenerla muy pendiente. ¿No se acuerda? Pues con mucho gusto yo se la recuerdo. ¿Cómo se la enseñó? A ver. Cuéntenme. ¿Qué les dijo? Que se acordaran cómo. Pavo ratón. Ah, ok. Pavo ratón. Ok. Sí, listo. Pavo ratón también es bien. Sino que como casi siempre es así. N-R-T y no R-T-N-T. R-T-N, pues. Es más fácil recordar. Yo la enseño así. Huele cuicui, pues. Huele cuicui. Profesor este. Que es bien vago. No revisa la tarea. ¿Sí o no? El profesor vago que no revisa la tarea. También se puede recordar así. Y pues yo con los estudiantes, sí. Voy a confesar con los estudiantes. Pero con los estudiantes también. Y si usted no estudia. Por vagos nos rajamos todos. Uf. Brava esa, ¿no? Brava esa. Listo. Ya sabemos que esa ley ya la conoce. Y conoce la luz. Y todas las leyes que son interesantes. Y que son las que nos explican los fenómenos naturales. Entonces, ¿cómo es posible que ellos se muevan y tengan estas variables? ¿Sí? Y cómo se manejan y se comportan frente a esas variables. Entonces, vamos a mirar esa pregunta. Vamos a hacer preguntas. Vamos a hacer preguntas. Siempre nos van a dar una gráfica en el contexto, muchachos. Esto se llama contexto. Esto que es acá arriba. Viene acompañado por gráficos, tablas, dibujos, modelos, ecuaciones químicas. En el caso de la química, en el caso de la biología, hay ciclos biogeoquímicos. Entonces, ¿cómo se mueve el oxígeno? ¿Cómo se mueve el nitrógeno? ¿X, Y? Es importante en física los movimientos, los circuitos eléctricos. Bueno, hay muchos modelos y muchas figuras y muchos gráficos y ecuaciones que nos van a poner. Entonces, en este caso, vamos a tener a este señor que nos dice así. La siguiente gráfica representa la relación entre la temperatura y el volumen. La temperatura y el volumen, pues tienen relación directa con lo que ya saben. T y P tienen relación directa. Lo que quiere ver, use gases ideales. P, B, E, N, R, T. Y entonces uno dice, bueno, si las moles, la temperatura, la constante es constante y el volumen también lo tengo constante. Pues estos dos señores están separados por esta igualdad. Su proporcionalidad va a ser directa. Y el ejemplo más sencillo, pues la olla a presión. Usted no la calienta. Una olla a presión no es para muchas cosas, sino la calienta. Aumenta su presión y los alimentos, obviamente, se cocinan mucho más rápido. ¿Por qué? Pues porque la temperatura, la presión de vapor ahí es altísima y el agua hace su efecto. Entonces, tenemos relación entre temperatura y el volumen, pero más, au, presión constante. Ahí está. Si yo creo que nos dan las condiciones, presión constante, no lo olviden. ¿Qué más dice? ¿Qué podemos observar? ¿Qué tendencia tiene? Consejo, consejo, consejo. Las tendencias en las gráficas. ¿Qué tendencia tiene? Ayer aprendí que se hace un chip y se hace una raya. ¡Oh, qué maravilla! No sé si aprendo rápido, mira. Pero eso no se retorció. Era con chip, ¿no? En fin. Se retorció. No me gusta ya. A ver. Pues estamos así torcitos. ¿Qué tendencia tiene? El lineal, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Este gráfico, ¿cómo se llama? Eso es importante conocerlo. ¿Directa? ¿Para qué? Claro, tiene una relación directa. Directa. La gente dice directa antiproporcional. Pero mira, lo que te quiero mostrar es que estos gráficos me muestran a mí la dependencia de una variable con otra. Y esta variable que está en el eje Y regularmente es la variable que depende de esta que está en el X, que es la que no tiene dependencia. O sea, que es independiente. Y esta relación en esta pendiente lineal, pues es lo que usted conoce como relación directamente proporcional. Eso es más o menos lo que yo le invito a que usted lo vea. ¿Y qué más podemos ver? Pues tiene una tendencia creciente. Porque vamos de números pequeños a números grandes en ambos ejes. Si tuviera otra manera, si tuviera otra forma, ¿cierto? Por ejemplo, así o directamente así, diríamos que entonces está descendiendo. Aquí está ascendiendo, es decir, está aumentando. ¿Listo? Exacto, Juliánita. Directamente proporcionales. Bueno, la proporcionalidad podemos comenzar de suelo. Listo, no problema. Directamente. Proporcionalidad directa. Proporcionalidad inversa. No para arriba. Arriba a ambos. Tengo un hambre directamente proporcional a mi dinero. Como tengo poquito, pues tengo poquita. Más o menos. ¿Listo? Ojo pues, muchachos. Enunciado. A partir de la información, a partir de la información. Hoy regañó un muchachito porque me dijo que es que uno ahí podía suponerle. No suponen ciencias. No. No nos suponen ciencias. A partir de datos. Estos datos de evidencias que yo recojo. Un diseño experimental llamado gráfico. Y este diseño es una variable llamada volumen. Una magnitud llamada volumen en una unidad de medida llamada mililitros. Una magnitud llamada temperatura en una unidad llamada kelvin. ¿Cierto? Con base en esos datos y hace que va aumentando el volumen que depende de la temperatura. Dice. ¿Qué sucederá con el volumen del gas si la temperatura aumenta al doble de la inicial sin que se produzca un cambio de presión? Mira, las condiciones que nos dan son las mismas. Presión constante sin que se produzca un cambio de presión. Dice cosas. ¿Qué pasará? Empiezo a leer respuestas. C, 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 perdón. C, perdón. Aquí la pregunta. C, 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 c. Sí. Muy bien. Ya les han contado que esto tiene un rollo con las competencias y que entonces es la indagación. Todas estas cositas son. Ahí están metidas. No es fácil identificarlas a veces, pero sí puede hacer el ejercicio. Y claro, que tengo que tener muy en cuenta la información que está allí. ¿Cierto? Ahí. Parte del uso del conocimiento, saber leer la tabla. Parte de la explicación, saber cómo se comportan las variables. Y hay parte de la información, hay parte de todo. Pero pues el creador es el que nos dice qué le suele. ¿Listo? Muy bien, los felicito. Claro. Como dicen los contenidos. El volumen del gas. Si la temperatura aumenta, pues directo. Dos veces la temperatura, pues va a ser dos veces. Y la presión también. ¿Sí o no? Presión, temperatura, también son directos. Volumen, temperaturas, también son directos. Entonces, dos volúmenes, dos temperaturas, dos volúmenes. Duplico las condiciones. ¿Bien? Muy bien. Son muy pilos. Felicitaciones para todos. Sí, señor. La respuesta es la D. La A, pues no sufre. O sea, estamos viendo que hay dependencia de una de la otra. Se triplica, no. Indirectamente proporcional. Y pues si es directo y si estamos duplicando, no vamos a reducir. Bien. Bien, muchachos. Veo bien ahí. ¿Listo? Ya, aquí estoy. Aquí estoy, tranquilo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Good? Bueno. Espero que bien. Sigamos. A ver. Ratón. Sigamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Otrosillos. Ustedes solitos pueden leer ya el contexto. Se tiene la hipótesis que al aumentar la temperatura de un gas, aumentará la presión del gas. ¡Tá, mamá! Ópale. Ópale, ópale. Al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Sí, está de acuerdo con lo que sabemos. Ya no sería una hipótesis. Pero el aumento en la presión será cada vez menos pronunciado hasta que la presión llegue a un valor constante. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa mejor la anterior hipótesis? Pues, mmm, esto es un proceso bien interesante. Poder convertir información en gráficos y textos. Eso sí es importante. Y eso sí es un proceso de indagación. Bien, interesante. Yo les animo a que ustedes, por favor, practiquen mucho. Por favor. Por favor, en la web hay N ejercicios. Aquí en Pepe, para el barrio, les hemos dejado N ejercicios. Por favor, practiquen. Les dije al principio, como esto son habilidades, se desarrolla practicando. Como Messi. Messi, un jugador de fútbol muy famoso que existe, para los que no lo conozcan. Él practica todos los días. No necesita, pero practica. Imagínate. Entonces, cada vez gana más habilidad. Muy bien, por los que están marcando la E. Excelente. Claro. Estamos describiendo lo que dice allí. ¿Qué dice? ¿Qué? La temperatura de un gas aumenta la presión. Esto no tiene sentido. Nadie está hablando de tiempos. Nadie ha hablado de masas. Nadie ha hablado de tiempos. Esta es mi gráfica que representa. Muy bien, mucho. Excelente. Un aplauso para ustedes. Un aplauso, un aplauso. Vamos a ponerle aquí un chulo. A todos. Muy bien. Muy bien, muchachos. Continuemos. A ver cómo nos va. Hay más preguntas. Look at this. Come on, come on. Vamos, pues. Andrés, introduce una cantidad inicial de ahí. En un recipiente. ¿Alguien sabe qué es un embolo? ¿Embolo? ¿Un embolo, embolo? ¿Alguien? ¿Tiene idea de qué es un embolo? ¿O dónde lo ha visto? ¿O si lo conoce? ¿Embolo, embolo, embolo? Ahora que están tan de moda las jeringas, es más fácil de explicar con una jeringa. ¿Cierto? Esta partecilla que entra y sale de la jeringa, que tiene como aquí. Esto entra y sale. Eso es un embolo. Lo que entra y sale. Entonces, si tenemos un pistón, podemos hacer presión con este embolo. ¿Sí? Entra y sale. ¿Listo? Entonces, como usted ya sabe tanto de estas leyes, porque he estudiado aquí bastante con nuestros compañeros, nuestros amigos, bueno, los compañeros míos son amigos, compañerísimos de fraternidad, ellos nos están ayudando a entender que si yo aumento, ¿cierto? Dice aquí, los libros sobre el embolo, y voy registrando el cambio de volumen. El inicial, pues, siempre va a ser el mismo. ¿Cierto? El cambio final es el que va disminuyendo. Esto es bien importante que usted lo tenga familiar. Yo hago muchísimo. Esta tendencia es a disminuir. ¿Sí o no? El número de libros aumenta. Miren que esas dos variables van teniendo dependencias. Es como lo que usted puede hacer. Hagamos un ejercicio. Sencillo. ¿Cómo sería la gráfica? A ver. Help me. Help me. ¿Cómo dicen los muchachos? Help me. ¿Cómo sería la gráfica? A ver, van ayudándome. ¿Quién pongo en dónde y en dónde? ¿En qué eje pongo cada uno? Colabore. A ver. Hagamos ese ejercicio elegante. Ejercicio elegante. En este eje Y, ¿quién va? A ver. Hagamos el ejercicio. Gracias por los que están dando su respuesta. Perfecto. Muy bien. Número de libros. Dice por acá un compañero. Número en el eje Y. Vamos a ponerle así. N. Libros. ¿A fin qué? ¿Libros en el eje X o libros en el eje Y? A ver. A ver, pues. Pónganse de acuerdos. Libros en el eje Y o libros en el eje X. ¿Cuál es la otra variable? El volumen. ¿El volumen depende del número de libros o no depende del número de libros? ¿Qué es lo que va a concluir? Que usted está concluyendo que a mayor número de libros hay mayor presión y el volumen disminuye. Entonces podemos hacer una gráfica con libros o con volumen o con presión. Pero, pues, el número de libros podemos recordar. Libros en el Y y volumen en el X. Dice mi compañero Fabio. Libros en el Y. O sea, libros. Libros. Por acá. Volumen. ¿Y cómo quedaría la gráfica? ¿Cómo era la tendencia? ¿Por qué no sería el revés? Ah, pues, yo sé lo que estoy preguntando. Se me está preguntando a mí. Se me vuelve la llamada. Sí, porque, pues, el número de libros en la parada sería la variable independiente y el volumen sería la variable dependiente. La verdad, ¿sabe usted cómo se llama, eh? Paula. O sea, Paula. Libros aquí. ¿Y acá qué dice qué? ¿Volumen? Sí, volumen. O sea que los libros son cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, no, son cuatro nomás. Y el volumen son seis, cinco, cuatro, tres. O sea que el gráfico sería descendente, como dice la compañera Juliana. ¿Ustedes qué dicen? A medida que va aumentando los libros, va descendiendo. ¿Cierto que sí? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo con este gráfico? ¿Sí o no? Sí, es maracuyé, dice Olga. ¿Qué es lo que usted está contestando? Todo esto es indagar. Indagación. Pura indagación. ¿Qué tiene que ver con qué? ¿Qué ley es esa de la que le han enseñado a los maestros? Los maestros de aquí fueron unos supermaestros. Cuéntenme. A ver, si estuvieron en clase. Si han estado en clase. ¿Qué ley es? Charles, Boyle, Guy Luzac, Abogadero, Datton. Muy bien, Paula. La ley de Boyle. Muy bien, Oscar. Muy bien, Juli. La ley del señor del globo, que montó un globo. Robert Boyle. Muy bien. Muchachos, claro, la ven. Muy bien, Juli. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.